La Iglesia Católica está a favor de la vida y por ello ha enviado oficios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la voz de quienes se oponen a la despenalización del aborto sea escuchada al considerar que serían grave retroceso. Esto lo dijo Jorge Salvador Guzmán, vicario de la diócesis de Saltillo. Señaló que la Iglesia tomó parte de la defensa del derecho a la vida ante la Corte, llevando a cabo también una recolección de firmas. Esto referente a esta propuesta que está analizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente al tema de la despenalización del aborto, pero vamos a escuchar la nota. La Iglesia Católica está a favor de la vida y por ello ha enviado oficios a la Suprema Corte de Justicia para que la voz de quienes se oponen a la despenalización del aborto sea escuchada al considerar que sería un grave retroceso. Jorge Salvador Guzmán, vicario de la diócesis de Saltillo, señaló que la Iglesia tomó parte de la defensa del derecho a la vida ante la Corte, llevando a cabo también una recolección de firmas. La postura de la Iglesia Católica recordó es que en Coahuila y todo México se respeten las garantías fundamentales y se proteja a los más indefensos, ya que la vida inicia desde su concepción. El sacerdote señaló que dentro de las normas legales que están en controversia, además de despenalizar el aborto, está el que se pretende obligar a los médicos a ir en contra de su conciencia, de sus convicciones y de su fe, al obligarlos a participar del aborto. Indicó que desafortunadamente no toda la sociedad está informada de lo que sucede, pero sean creyentes o no, no deben quedarse cruzados de brazos. La vida la tutela la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración de los Derechos Humanos. Si permitimos que se ponga en duda eso, luego no nos quejemos de que se cometan otras arbitrariedades que son propias de tiranos, según nos señala la historia.